Extraño escuchar tu dulce voz Cada palabra que me enamoro Extraño escuchar que me hablas al dormir Extraño tu aroma en mi habitación Sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo cerca de mi No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti Sé que tú cuidas de mi caminar Y aunque te falle no me dejas de amar Convercibes con brazos abiertos al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia ni en la soledad Está en el amor que me da la libertad No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti 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 Y ya está Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Sustando en él Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti